¡Veo a mí! ¡Veo a mí! ¡Cantaré! 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 ¡Esa luz al final del sendero! ¡Y nada más! ¡Con un sol! ¡Ven a un ir al mundo entero! ¡Y nada más! ¡Santaré! ¡Santaré! ¡Y si a ti nos damos la mano! ¡Siempre va a dar un buen lugar! ¡A la luz! ¡Santaré! ¡A la luz! ¡Ven a un marido! ¡Y nada más! ¡A la luz! ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!